Estoy muy contenta por estar acá, porque estemos todos juntos y vamos a escuchar a Luciana Pechel. Ella me quedó sin voz, así que voy a pasar brevemente a la presión de Luciana, a Rodeo, a la presentación. Bueno, quería agradecer muchísimo a Luciana por haber venido y a todos ustedes también por estar acá. Gracias. Bueno, gracias a todos, a todas. Gracias a Luciana por venir otra vez a Tandil, a la ciudad de Tandil, a presentar otro de sus libros. Gracias a Carolina Moules por gestionar, que Luciana puede estar acá presente. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación del libro. Luciana Pechel es periodista, periodista que hace dos décadas que es parte del suplemento feminista a las 12 de Página 12. Es autora de varios libros, entre ellos La Revolución de las Mujeres no era solo una píldora, y Mujeres Ferroviarias, Experiencias de Vida sobre Rieles, y coautora de Mujeres y Varones en la Argentina de hoy. Es importante destacar también que ella escribió un artículo reciente para el New York Times, que tiene que ver con la revolución de las pibas, que es irreversible. Con respecto a este libro que viene Lua a presentar, que es Putita Golosa, podemos decir varias cuestiones que tienen que ver con... Es un libro arriesgado, un libro donde la palabra tiene una potencia impresionante para enunciar cuestiones que tienen que ver con el feminismo del goce, aludiendo a la intimidad, pero a la intimidad también como una cuestión política. En este libro aparecen cuestiones que tienen que ver con crónicas, ensayos, también tiene mucho de poético, donde ahí Luciana se anima también a mostrarse y empezar a politizar estas cuestiones, donde una de las cuestiones fundamentales de este libro tiene que ver con plantearnos el deseo como el núcleo del feminismo y empezar a pensar a ver qué pasa en relación a ese deseo, cómo tenemos que hacer como mujeres para revalidar ese deseo, que muchas veces, lamentablemente, con todas las conquistas que hemos tenido como mujeres, eso lleva a un recrudecimiento de la violencia machista, con lo cual ese deseo hay que despatriarcalizarlo. Descapitalizarlo también y empezar a pensarnos, digamos, y reinventarnos en esta revolución que nos convoca. Bueno, muchísimas gracias a Luciana Tocalla. Muchas gracias especialmente a Carolina Mowles, que me invitó, que me lleva a pasear y a comer torta, que puede comprobar que todo lo que digo es cierto, como mucho dulce de leche, y que habló también, yo creo, la importancia de que hablemos, a Erika, que me invitó el año pasado, y a mi hija Uma, que está acá filmando y que me acompaña, y que con ella todo es mejor. Y que cuando hablo de la revolución de las hijas, es insimular, es para ellas, es para las que hoy tienen 11, 12 años, es para todas, no es solo que las hijas son hijas en un sentido maternal, también revalorizando la maternidad en los discursos de los senadores, el miércoles pasado, cuando De Angelis nos quería enseñar a las mujeres a que habíamos plantitas, no sé si te suena la biología, yo le agradezco mucho a De Angelis que nos enseñe a ser madres, pero la mayoría de las mujeres lo sabemos y las que no quieren serlo también. No necesitamos ver plantas, y mucho menos con gilbosato que se va De Angelis, mucho menos, no tiene nada que enseñarnos. Y lo que les quería decir es que, bueno, que en el Congreso yo dije, todas fuimos criadas con algún hilo de sombra sobre nuestra sexualidad, sabiendo que tener sexo podía ser sinónimo de morirnos. A mí me lo dijeron literalmente, me lo dijo mi mamá literalmente. Mirá, vos podés traer sexo porque se hacían los bravos, pero lo que pasa es que si te haces un aborto es clandestino, RH positivo, no sé qué pasaba con la sangre, había un libro ahí que nunca entendí, no llego a decodificarme ahora. Como es clandestino te podés morir. Bueno, ok, o sea, yo crecí, mi adolescencia fue con la idea de que me podía morir, por supuesto, acompaño a muchas mujeres en hoy y siempre, abortar nunca tanto como en el secundario. No solo porque sean más, sino que están más desamparadas. Por eso, lo que dije en el Congreso en la Cámara de Diputados, y lo que voy a seguir diciendo, es que es por ellas, que es por las hijas, y no es solo porque puedan abortar fuera de la clandestinidad, porque hoy, hay que decirlo más que nunca, hoy pueden abortar fuera de la clandestinidad. Hoy el aborto es legal, seguro y gratuito por causales. Queríamos democratizar con una ley mejor, queríamos ampliar derechos, queríamos sacarlo de la oscuridad. El año pasado, de hecho, cuando vine a Tandil, me acuerdo perfectamente que una de las charlas con Liliana, fue justamente que durante mucho tiempo se sabía que en Tandil, como en tantos otros lugares, había médicos que, de forma privada, como médicas que de forma pública, hacen abortos. Básicamente porque en la Argentina el aborto es legal por causales, es legal sotoboche. Las causales, además, son muy amplias. Es por la causal de violación, no con la interpretación que le estaría dando Rodolfo Tubey. No necesitamos que nos vengan a decir que la violencia intrafamiliar no es violencia, que el abuso sexual por coacción también es violencia. Necesitamos que el aborto no punible, como después quiso explicarlo, amplíe esa causal. De hecho, lamentamos mucho la ignorancia de los senadores, porque terminaron diciendo sobre nuestras vidas, pero el fallo falso surge de un proceso que acompañamos particularmente con la abogada Sandra Grill en Puerto Madryn, que ella me dijo, y quiero revalorizar a mi gran colega Mariana Carvajal, pionera absoluta en la cobertura sistemática de los abortos no punibles en la Argentina, de una adolescente violada por su padrastro, que accede a un aborto no punible en Puerto Madryn, y a la decisión de una gran mujer que lamentablemente falleció, fue nombrada muy raudamente en el Senado, pero merece mucho más recuerdo en nuestra memoria, que fue Carmen Argibay, la primera jueza en ser nombrada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Venía de juzgar la violencia sexual en la Yugoslavia. El aborto del caso falso ya estaba resuelto. No había ninguna necesidad de que la Corte Suprema se haga una sentencia tan completa como la que hizo dos años después de un aborto ya resuelto. Fue una decisión absoluta de Carmen Argibay. Una decisión política de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en ese momento, y en esto sí diciendo con lo que dijo Pichetto de que hoy la Corte podría hacer algo más, no hay nada superador al fallo fal y mucho menos se lo dejaría la composición actual de la Corte. La Corte no podía, lo que era seguro es que si la ley se aprobaba iba a haber alguna par de inconstitucionalidad. La Corte no hubiera podido decir nunca que era inconstitucional la ley de aborto legal seguro y gratuito cuando está el fallo fal, que ya con las causales lo deja abierto. Sería totalmente ridículo decir, en este caso sí, en este no, algo es inconstitucional. Más allá después de la técnica jurídica, la Corte no hubiera podido fallar la inconstitucionalidad, los sectores antiderechos hubieran llegado a la Corte, pero hoy la Corte ya no tiene nada más que hacer. Lo que hizo la Corte fue por mandato de Carmen Argibay decir que el aborto es legal por causales, no solamente dejar el Código de 1921, sino actualizarlo, pedirle a todas las provincias que tengan protocolos y pedirle a la Nación que si bien nunca fue rubricado ni alquillanismo, un enorme error político, la mayor deuda política, no solo no legislar, sino no haber puesto en la rúbrica a ese protocolo, sino que hoy es y sigue existiendo un protocolo que amplía absolutamente derechos y que avala absolutamente que el aborto es legal en la Argentina. Por eso, después de, por supuesto, lo que es un fracaso político clarísimo e indisimulable, no se puede decir acá no fracaso nadie. Acá ganó la cruceada de los sectores reaccionarios, conservadores, y por sobre todas las cosas, la presión directa del Vaticano en la Argentina, en el Senado de la Nación. Pero ante ese fracaso no se puede conformarse con que nadie venga a proponer una ley que esté por debajo del fallo FAL y del protocolo del Ministerio de Salud de la Nación sobre interrupciones legales del embarazo. Es por nuestras hijas, no solo porque son el futuro, sino porque, algo que dice el libro, y fue gracioso acá Carolina también me lo comentaba, en el discurso de Pino Solanas, a mí particularmente me gustó mucho, fue un discurso que me gustó, pero Pino empieza a decir, bueno, es el goce señora presidenta, la señora presidenta era Gabriela Michetti que después festejó, dijo, vamos todavía, cuando se terminaron los derechos de las mujeres, que avalaba a su propio hijo. Pero bueno, para ella el goce fue que las mujeres perdamos una oportunidad histórica de derechos. Para nosotros el goce es el goce. Yo creo, sí que la ley discutía sobre el acceso claro al aborto legal, seguro y gratuito, pero que la ley venía a decirle a las mujeres que ya su goce no tenía que tener la sombra encadenada del miedo a morir, a quedar infértiles, a ir a la clandestinidad, a sufrir, etcétera. Ningún varón tiene sexo, con esa presión, por supuesto, también tienen que cuidarse en forma de transmisión sexual y otras situaciones en donde el sexo tiene que ser un sexo cuidado, gozoso, ¿no? Porque la palabra responsable viene en los sectores más conservadores, responsable también en el sentido del cuidado mutuo, pero tiene que ser un sexo gozoso y con prevención hacia situaciones que, por supuesto, es mejor evitar, como el HIV, la sífilis que está creciendo, otras enfermedades de transmisión sexual, pero ningún varón tiene esa sombra. Por eso estábamos peleando y seguimos peleando por el derecho ciudadano al goce. Sin lugar a dudas, en la sombra que logró el triunfo en el Senado en la madrugada de ese 8A que se convirtió en 9A, lo que primó fue la doble moral de la política. Yo creo que no es tiempo de callarse o de ser evasivas porque justamente la argumentación ya no era sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Incluso me sorprende mucho cómo transversaron de tal manera cifras de salud pública tan claras. O sea, no eran los argumentos lineales sino los meta-argumentos. Por ejemplo, cuando Adolfo Rodríguez Sá dijo que él votaba según sus convicciones religiosas, que no tenía vergüenza. Yo no sé si acá hay alguien de mi edad, pero alguno hay. ¿Alguno se acuerda de Adolfo Rodríguez Sá y sus convicciones religiosas? ¿No? ¿Te lo imaginás a Adolfo Rodríguez Sá? ¿Saben de lo que estoy hablando? Estoy hablando de políticos que fueron encontrados en albergues transitorios en su provincia con escándalos sexuales que yo no juzgo. No sé ustedes, yo no. Para mí, yo no voto a un político, un gobernador, un presidente de la nación por si tiene sexo o no en un albergue transitorio o en su vida privada. Ahora, a mí sí me molesta el doble que ese político no solo quiera quedarse con la política como privilegio, sino con el sexo como privilegio. porque en la hipocresía enorme de los que conocemos los escándalos, por supuesto de los otros y en su mayoría no los conocemos, pero no tengo ninguna duda que también se trata de una enorme hipocresía. En los que conocemos, y yo pensé mucho en estos días sobre eso, ¿qué hay? ¿Es solo que son doble moral? ¿Es solo decir que desfachatados? ¿Es que nosotras no podemos decirle ojo con lo que usted hace? ¿Porque nosotras nos volvemos moralistas? No, nosotras no somos moralistas, yo no soy moralista. Yo no voto a un candidato político por si tiene sexo fuera del matrimonio o no. Yo no le pido esos preceptos. Pero sí hay algo que pasa igual que con otros derechos políticos y sociales. ¿Vieron cuando alguien dice, por ejemplo, que se quiere ir a Mar del Plata? Pero sí, hay mucha gente, si ese derecho se amplía y hay mucha gente que se quiere ir a Mar del Plata, prefiere que vayan menos gente a Mar del Plata para sentir que su acceso a Mar del Plata es único, ¿no? Es algo que políticamente también nos pasa. Lula, por ejemplo, ha dicho sobre el proceso de ampliación de derechos en Brasil que a la gente le molestaba ver a los pobres en aviones. Bueno, es un proceso político que conocemos, ¿no? La molestia de que haya otros que acceden a un derecho porque entonces te parece que ese derecho es menos exclusivo. La idea de querértelo quedar para vos solos. Yo creo que en este debate sobre el aborto hubo mucho de eso, de políticos, varones y de varones en general queriéndose quedar con el disfrute del sexo como privilegio. Por eso la doble moral no es poco, no es poco, no es solo que quede espachatado o que vamos a sacarle solo un carpetazo y decirle pero vos tuviste este escándalo sexual. yo no me horrorizo de su vida sexual pero me horrorizo que un político que es mentira que tiene esos conceptos católicos en su vida privada ahora siga mandando a las chicas a abortar en la clandestinidad. Por supuesto porque se pueden morir pero por sobre todo que se pueden morir me preocupa muchísimo así que no lo quiero minimizar pero además porque él quiere quedarse con el goce para él y él subierte los principios católicos para lo que le conviene y se llama un señor de principios para lo que no le conviene y por qué no le conviene que esto hablamos con Caro porque no les convienen las mujeres desiantes no es solo que no quieran la interrupción legal del embarazo no era solo eso por eso también retomando con con lo que les decía yo me acuerdo muy bien con Liliana charlando antes y después de de la charla pública en Tandil hace un año había pasado más o menos pero en el relato de ella por supuesto al no ser local las fechas se pasan pero al venir dos veces una va conociendo algo de los lugares si dejábamos que el aborto legal siga siendo sotoboche o no ¿por qué? ¿por qué era legal sotoboche? una puede ir a un hospital y acceder a un aborto básicamente porque en la Argentina la causal más importante es la causal salud por lo que cualquier mujer que sienta que su embarazo puede traer problemas de salud tanto en el sentido físico que hay muchas razones y basta leer a Estela Manzano cualquier problema físico de los muchos que nos traen los embarazos o cualquier problema psíquico que es más importante por ejemplo una depresión puede acceder a un aborto legal por causales es muy importante también entender que en casi toda Latinoamérica salvo en Nicaragua y El Salvador también el aborto es legal por causales pero en Argentina es donde existe la causal salud por ejemplo para darles datos muy concretos esto no existe en Brasil o en Chile por lo tanto cuando es por causales en muchos casos son causales más cerradas en Argentina es por causales amplias y el fallo fal realmente hace que sea para todos los casos para todos los casos es igual aborto legal seguro y gratuito ¿para qué peleábamos la ley? no, peleábamos la ley para democratizarlo para que llegue a todas para que no haya dilaciones para que esté el derecho a decidir de las mujeres para que haya una norma hay una enorme diferencia entre tener un fallo de la corte y tener una ley de aborto legal seguro y gratuito ni peleábamos por una pavada ni es que no perdimos ni es que es lo mismo pero tampoco que nos hagan sentir que perdimos todo justamente creo que lo que quisimos y bueno hay muchas compañeras que lo han dicho Marta Dillon lo dijo también en Diputados queríamos sacar el aborto del closet eso lo logramos eso tiene riesgos que pasaba acá en Andil cuando vos decís acá se hacen abortos legales que pasa informás hace muchos años que el aborto es legal por causales en Argentina desde el 2012 la mayoría de las mujeres no lo saben y menos lo sabían y menos lo saben o lo sabían las mujeres de Formosa donde mueren cuatro veces más que en la ciudad de Buenos Aires por embarazo parto por perio la clandestinidad del aborto como primera causa entonces era lo hacemos como un secreto y quedamos protegidas bueno la campaña por el aborto legal seguro y gratuito en el momento de mujeres decide sacarlo del closet con los riesgos que se implica ¿no? y que muchas profesionales de la salud acá en Tandil en la ciudad de Buenos Aires en la provincia en tantos otros lugares saben y lamento mucho básicamente por las médicas y los médicos que sacarlo de ese closet hoy les traiga consecuencias pagamos precios por sacarlo del closet yo lamento mucho esos precios pero sacarlo del closet fue sacarlo del silencio lo que ahora también me interesa es que una vez que la ley está perdida y que el proceso legislativo si bien yo creo por supuesto que hay que seguir peleando por la ley pero sin decir hoy claramente que el aborto sigue siendo legal por causales queríamos mucho más que esto la Argentina es un país que estaba para mucho más que esto pero no tenemos que perder lo que ya tenemos bueno les voy a leer un pedacito de la parte de Potita Golosa donde hablo del aborto para relatar algo de todo lo que pasaba me quiero matar dijo Aje cuando tenía 15 años y se enteró de que estaba embarazada después de haber sido violada por su padrastro la justicia la tuvo 4 meses dando vueltas con expedientes y una gestación que la hacía portadora de la violación en Comodoro Rivadavia Chubut el 13 de marzo del 2010 en el centro materno infantil de Trelew la médica Estela Manzano realizó la interrupción voluntaria del embarazo con el respaldo de una sentencia de los jueces de la sala civil del Superior Tribunal de Justicia de Chubut siempre se dice que el post-aborto es traumático pero la niña gracias a eso pudo volver a su vida feliz ella no carga con ningún trauma por el aborto sino por la violación contó la abogada Sandra Elizabeth Grilly quien defendió a Aje y remarcó que consiguió apoyos gracias a la cobertura pionera de Mariana Carvajal en Página 12 el caso estaba resuelto pero el defensor del niño hizo una apelación para amenazar a las profesionales de la salud con una causa en su contra por eso el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la Corte se podría haber desentendido con un aborto ya practicado hubo decisión de dejar un mandato y hacer respetar un derecho el aborto no punible está legislado hace más de 90 años subrayó Carmen Arjibay en una entrevista que le hice y que fue publicada el 3 de diciembre del 2010 en las 12 de Página 12 donde adelantó que la Corte iba a pronunciar aunque no hiciera falta y que no iba a mirar para otro lado el fallo FAL por las siglas de la madre de AG se conoció el 13 de marzo del 2012 y fue producto de una decisión histórica que probablemente no se volvería a repetir con la conformación actual de la Corte de un tono mucho más conservador la sentencia fue mucho más allá de un permiso puntual o para casos extremos ilegítimo que toda mujer que necesite interrumpir un embarazo puede hacerlo el aborto en la Argentina es legal por causales igual que muchos países como España antes de la reforma del 2010 y como Brasil y Chile después de una gran pelea de Michelle Bachelet que dejó la presidencia con ese logro pero con causales más amplias que en los países limítrofes en la Argentina el aborto es legal si hay violación si el embarazo es inviable si corre riesgo la vida de la madre y también si afecta la salud en un sentido físico o psíquico por lo tanto si una mujer siente que continuar con el embarazo le produce depresión se alcanza la diferencia con el imaginario es que no se realizan operaciones en camilla sino que se receta o se da la comunicación en abortos otra vez mayoritariamente aunque no solo de misoprostol y si hay algo que además se vio en la discusión sobre el aborto legal seguro y gratuito y que está íntimamente ligado con el goce es que hay una y otra vez de manera directa o indirecta nos dijeron a las mujeres que cerremos las piernas que cerremos las piernitas que las nenas cierran las piernitas que si nos cuidemos cuando no 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 aplican por ejemplo la ley de educación sexual integral en estos días en San Juan dice que la iglesia va a enseñar sobre educación sexual o una entidad universitaria católica no educación sexual integral no es cualquier cosa está delimitado por el ministerio de educación de la nación es información científica y que realmente informe sobre derechos pero básicamente en la idea de que cierran las piernas hay una idea que es muy clara que es nos cerremos al goce para tener sexo sí pero para mucho más que eso para escalar en tandil para andar a caballo para caminar para trabajar para nadar para parir para lo que queramos hacer las mujeres tenemos que abrir las piernas y a eso no le vamos a pedir permiso a los senadores ahí nuestra vida no depende de ellos por eso por supuesto la resolución de dar de baja hasta la idea de aborto legal seguro y gratuito va a tener más costos políticos de lo que se imaginan los vamos a hacer pagar la política todavía tiene incidencia sobre nuestra vida esa política la vieja política se abre una crisis de representación de género y generacional con esa política pero para abrir las piernas y para decir nuestro deseo ellos no tienen voz ni mucho menos voto gracias gracias bueno queremos aprovechar esta oportunidad para abrir también a las preguntas que tengan ganas de hacer y dar la posibilidad del intercambio ¿quieren hacer alguna pregunta? si no caro vos me encantó dale caro vos no lo que estuviste hablando todo con respecto al aborto así que mi cuestión era eso era que había sentido todo el tiempo en el discurso en el senado en el discurso en los debates en la discusión con respecto a en qué lugar quedaba nuestra búsqueda de placer porque sentía que lo que más les molesta a ciertos sectores es vernos a las mujeres empoderadas sujetas de deseo y como eso es como sentir que nos dijeron no vas a ser esa mujer así que eso era lo que pensaba cuando veía el debate yo no tengo ninguna duda que lo que se discutió en el senado y en la cámara de diputados fue eso si somos perritas como dijo una diputada de Entre Ríos si somos plantitas no miren las metáforas porque ella trabaja el tema de la biología plantita perritas bueno la sexualidad es una construcción histórica que tiene que ver con el deseo con la palabra con la decisión con el goce con animarnos a decidir y por supuesto que fue censurada todo el tiempo fue censurada todo el tiempo y fue rechazada y festejada por eso la idea no era además no tengo ninguna duda que el feminismo es la fuerza política más importante de la Argentina no por causas azarosas básicamente yo creo que por su autonomía los gobiernos políticos aún de sectores que están de acuerdo no en cada momento con cada gobierno político pero aún así mantuvieron una autonomía que para mí fuente de su principal capacidad política eso también genera costos no es un movimiento con dirigentes más allá de las dirigentes de cada sector en un momento donde tener la investigación de los vaticanos es difícil también un movimiento tan horizontal tiene las virtudes y las desventajas de su propia conformación yo creo que tiene que seguir siendo horizontal y que tiene que bancar que existen algunos liderazgos en momentos de pulseras tan difíciles pero sí básicamente se combatió todo el tiempo el deseo de las mujeres y el deseo político además de las mujeres lesbianas, trans de los cuerpos gestantes del movimiento feminista como un movimiento político la Argentina era central para ganar la pulsera porque somos el foco de un movimiento mundial que fue impulsor del paro mundial del 8 de marzo del 2017 del 2018 que llegó primero a la Argentina que por ejemplo Europa claramente estuvimos con uno el 8 de marzo del 2017 y el paro era algo simbólico se decía de palabra al año siguiente hubo marchas multitudinarias en Madrid y en toda España la verdad es que somos pioneras entender nuestro valor como cuando nombramos a la palabra revolución es también entender qué reacciones genera o sea para entender a quiénes les molesta lo que haces primero tenés que entender cuál es el valor de lo que haces también cuánto les molesta y no por idealizar una derrota por eso las derrotas para mí hay que sufrirlas no ponerle palabras lindas esto no es bueno pero sí las derrotas marcan el nivel de peligro que les parecía el feminismo en la Argentina básicamente porque es motor en América Latina y además porque los niveles de violencia claramente heredados de las dictaduras de las fuerzas de los narcos de los grupos paramilitares y parapoliciales en Brasil en Guatemala en El Salvador en Nicaragua bueno donde hay en este momento un nivel de autoritarismo imperdonable en Colombia hacen que las mujeres tengan menos libertades políticas frenando la Argentina se podía frenar a Latinoamérica y eso es lo que se intentó y por eso no fue un fenómeno local lo que pasó sino un nivel de incidencia de sectores conservadores y básicamente del Vaticano que tenía una intención política esa intención política es frenar a las mujeres descientes y sí por supuesto es un lazo intergeneracional con mucho reconocimiento a las pioneras y con mucho con una altísima participación de mujeres de mediana edad adultas etcétera pero sí con un protagonismo juvenil que es inédito en el mundo muy particularmente cuando ese protagonismo juvenil tiene entre 18, 16 y 14 años si bien no es homogéneo no es que todas las adolescentes piensan igual la verdad es que es un movimiento particularmente importante y ahí se da además un corte de representación política que también hay que decirlo en la Cámara de Diputados los datos son de Rubén Sánchez un periodista del diario El Día el promedio de edad era de 49 años o sea un promedio de edad muy alto mucha diferencia con las adolescentes no sería del todo azaroso que la Cámara de Diputados haya aprobado ese proyecto sube casi 10 años el promedio de edad de senadores y senadoras a 57 años eso quiere decir que ninguna persona de 57 años puede apoyar no porque de hecho hubo 32 votos a favor o que hay que vivir esa situación para apoyarla no pero el promedio de edad incide sí yo creo que sí hay un dato muy importante hay tres senadoras solamente más jóvenes de 40 años las tres salvo la que estuvo ausente que estaba embarazada votaron a favor del proyecto pero básicamente y esto lo dijo Juan la presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires ninguno de los senadores y senadoras que votó va a abortar o sea votaron en contra de la ley los que no van a abortar y las que van a abortar no pudieron votar en el Senado solo por casualidad solo un corte de representación política no Ofelia Fernández que la pongo como ejemplo porque bueno es la líder estudiantil que tal vez más resalta yo le tengo una enorme valoración personal pero Juana Sofía Siveki las presidentas actuales de los centros estudiantes coordiné con ellas el lunes pasado una charla en la revista Amfibia que quiero tanto entre las tres que estaban ahí y Ofelia que no estaba tiene 18 tienen entre 17 18 años cualquiera de ellas tiene que vivir tres veces su vida para poder llegar a tener el promedio de edad de los senadores hoy o sea la política las bloquea y aun cuando pudiéramos tener a una de ellas digo me imagino una Camila Vallejo a la chilena que llegue justamente como se necesitan esa cantidad de votos no es cierto que si hubiéramos tenido 33 votos la ley se hubiera aprobado o sea y no se trata tampoco de que necesariamente una persona joven que hay datos de economía feminista sea per se más digamos más empática con la privación de derechos ahora si es cierto que el senado de la nación expulsa a las jóvenes no tienen representación política o sea hay una brecha que hoy hay un lago en el medio de la edad media entre el castillo de los senadores y la calle además de cómo blindaron el senado para no escuchar la calle pero no es cierto que esas adolescentes pueden tener representación política de hecho las chicas que tienen 18 años tendrán que esperar 7 años para poder ser candidatas a diputadas a los 25 y 12 años para poder ser senadoras entonces la política tiene que hacer algo con esa brecha y en esa brecha no tengo ninguna duda que el poder político le baja el pulgar al deseo de las mujeres porque les tiene miedo al deseo en la cama y al deseo en las calles ahí quieren preguntar porque tenemos poco tiempo la Feria nos tiene cortitas con los tiempos así que apudémonos y que no nos arrebaten Luciana gracias por la alegría y la claridad ¿cómo perdonamos a nuestras madres en esta lucha en la medida en que sabemos que fueron quienes reprodujeron el patriarcado mucho más que nosotras como madres y que muchísimas cosas quizá no hablaron y ni siquiera hablaron de sus abortos y quizá por eso la transmisión también puede haber sido tantas veces el sexo te puede matar ¿cómo las perdonamos en la lucha? bueno no sé si soy la especialista perdón las chicas me están pidiendo mucho a veces es cierto que para poder hacer el propio camino una se vuelve intransigente generacionalmente sí creo que hay que tener piedad de que las responsables del patriarcado no son las mujeres me enojan más los senadores que las madres y sí creo que en este proceso una de las cosas más hermosas fue la cantidad de madres y abuelas contándole sus abortos a sus hijas ¿por qué más hermosas? no porque sean situaciones idílicas sino porque realmente se vio la conversación en el taller de anfibia el martes pasado en una prensa con toda una abuela muy conservadora muy coqueta muy la señora que va a la peluquería con las chicas y se la encontró en la marcha de casualidad a la abuela que le contó por primera vez la situación de aborto a su nieta a ella hace 15 días ¿no? y como por supuesto tenía muchos hijos como la mayoría de las mujeres que abortan esto se ve en las monitoreaciones de socorristas en red el 58% son religiosas cristianas evangélicas y también 6 de cada 10 ya es madre ¿no? en contra de Angelis que se creen que la plantita un ser madre es bueno sí, sí que ninguna de las mujeres en Argentina sabe que ser madre entonces no tienen que venir a explicar la criada se quedó corta eso que no sabían ¿no? con el cuantito de Angelis sí, yo creo que hay que ser piadosas con las propias mujeres pero cuando hablo de la revolución de las hijas sí me parece que hay un valor por supuesto porque ahí hay como todo un debate bueno son por supuesto sujetas a derechos por sí mismas no es que necesitan ser hijas de más allá de que son hijas de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito acá las chicas están convocando la semana que viene el preencuentro de mujeres lesbianas y trans del centro de la provincia de Buenos Aires y vamos hacia el encuentro nacional de mujeres son hijas del encuentro nacional de mujeres son hijas de ni una menos son hijas políticas son hijas singulares mi hija Uma que me banca pero además de ser hijas singulares yo creo que también los lazos de la maternidad y de los abortos se abrieron con esto se abrieron con la posibilidad de volver a relatarnos de sacarnos las caretas entre nosotras y de revalorizar la maternidad como un deseo como una angustia con las múltiples críticas y después bueno ojalá que cada una pueda perdonar lo que haya que perdonar y bueno y las otras hacemos lo que podemos agradecer gracias de partidos electrónicos, no suplantan no tan como ese indispensable, pero es un dolor para un hombre, ¿no es cierto? realmente como ese no goza con nosotros, ¿no es cierto? y que la mujer pero es un privilegio, es divino no sé a dónde sacas eso si te cuento dónde lo saco te va a asustar un poco perturbador la vas a pasar muy bien, te felicito y vas a ser bastante más original porque no a todos les pasa no, obviamente como todos eso sería lo mejor, queremos varones que gocen con el gozo de las mujeres yo no creo que el feminismo venga a hacerles una vida peor a los varones, viene a hacerles una vida mucho mejor mucho mejor no es mucho más cómoda viene a interpelarlos, a pedidos que escuchen a pedidos que dejen privilegios yo creo sin ninguna duda, con varón tiene que gozar más frente a mujeres que gozan no hay ninguna duda, tampoco porque no es que nacemos allá y lo escribimos de la nada sino que hacemos periodismo de hace 20 años en la violación que conocimos en esta semana estuve escuchando el relato del sábado hace 5 en entre otros lados cuando un varón viola y dicen ahora pasa a tener esta violación como castigo por estar en la calle ese es un discurso que se repite una y otra vez en el libro hay muchos relatos sobre los femicidios a las mujeres que desean Benina Romero, Araceli Fules en la mayoría, Micaela García, de las chicas en situación de deseo hay una venganza hacia las mujeres que desean hay dos órdenes un machismo clásico que tenía la idea de la mujer como sagrada entonces, bueno, que había que tenerla bien en eso muchas veces entraba que goce, a protegerla, etc. por supuesto que eso también era machismo en el sentido de la mujer como en la mesita de luz y adorada yo a esta altura te voy a decir que si vos pensás eso te hago un guiño bueno, bárbaro digo, el machismo clásico a esta altura me parece que es para dejarlo en la mesita de luz y decir, ay, no, no me preocupa además se erotiza en un hombre es el goce de la mujer cuando vos ves que es una luz automáticamente es una cosa pero horrible es el pantollo para un hombre y no hay cosa más de ese erotizante que eso bueno, si sucede eso por supuesto, ¿en qué sentido? es bueno, digamos, los varones que gozan del deseo de las mujeres eso es algo bueno hay mujeres que ya no solamente gozan con el varón sino que gozan de muchas otras formas y saben qué pedirle y frente a ese feminismo o esas mujeres, esas jóvenes mucho más potentes hay varones que no les pasa eso o que imponen a través de la violencia o que imponen también a través del destrato que es todo otro camino que abre el libro y que no hay ninguna duda de que frente al deseo de las mujeres tanto los indicadores de violencia como la cantidad de textos en las redes sociales y de muchas autoras entre las que está Carolina que forman parte de las líneas de este libro bueno, hay una enorme sensación de las mujeres de varones que les cobran el precio al deseo entonces, y también, digamos cuando me decís de dónde los saco bueno, de una escucha ser periodista durante 20 años lo que te da por sobre todas las cosas es mucha escucha ¿no? es la enorme cantidad de relatos de todo tipo y factor que escuchás durante mucho tiempo y en el que sin ninguna duda la sensación es todo el tiempo hacernos pagar el precio del deseo ¿no? por supuesto yo creo que vamos hacia algo que existió que existen algunos que existió más en algún momento donde incluso las mujeres tal vez eran menos amenazantes entonces en los 70 donde se compartieron a lo mejor más valores políticos o sea, de la casa para afuera de la unidad básica para afuera de la clandestinidad para afuera pero que nos interpelaban los temas de género tal vez sí bueno, había contratos menos rotos porque hoy las mujeres se interpelan en todos los lugares donde están en los trabajos en los partidos políticos en las agrupaciones sociales en la mesa de las casas hoy las mujeres se interpelan hay que bancarse esa interpelación de lo que interpelan las mujeres cuando vos por ejemplo decías lo de las madres hoy los varones también tienen enorme problema con cómo los educar con sus propios padres ¿no? que es difícil bancarla es difícil bancar ¿no? bajar los cuadros un compañero escritor me decía esta semana bajar los cuadros es difícil bancar bajar los cuadros yo creo que las mujeres lo que pasa es que en todo caso está bueno lo que decías porque es bajamos los cuadros y ya perdonamos a quienes las bajamos pero una cosa es perdonar y otra cosa es no haberlo bajado las mujeres hace muchos años que estamos en un proceso de cuestionar las raíces de cómo nos educaron bienvenidos los varones que quieran bajar los cuadros de construirse y por supuesto gozar más ¿quieren alguna más? si no nos ponemos a leer pero ahí ah claro ah bárbaro yo otra vez Ana te quería preguntar si pensás que la separación de la iglesia y el Estado puede despojar de la iglesia católica del gran poder de lobby que tiene en este momento la clase política que si bien es una institución que está en una crisis de representación si demostró su gran poderío de lobby en este momento te parece que es un paso fundamental que quizás sea primero la separación de la iglesia del Estado antes que la realización del aborto ¿con qué puede pasar con eso? y bueno así como nosotros pagamos el costo de sacar el aborto del sotoboche a que hayan rechazado la ley la iglesia al ser digamos la gran ganadora del 9 de agosto ni siquiera fue la iglesia fue el Vaticano eso sin lugar a dudas para mí el discurso que les recomiendo la nota que escriben las 12 de esta semana es el voto de Francisco fue el voto que ganó es el voto 39 y el voto definitivo hay que saber una cosa hubo una presión sobre senadoras senadoras diputados y diputados diarios y canales de televisión como no lo hubo nunca en democracia hubo una presión antidemocrática antidemocrática para mí la ley es antidemocrática cuando Ernesto Martínez para mí es el discurso que más me gusta el que me parece más claro si lo quieren leer o profundizar lo escribí en esta nota en las 12 de página 12 y lo pueden buscar por YouTube el discurso del senador cuenta los niveles de presiones que sufrió que se baja del auto con su hija en el colegio de abogados y que tenía una esvástica ahora él lo cuenta el voto igual a favor del proyecto y los que no lo cuentan y cambiaron su voto Gabriela Michetti dice me solidarizo con usted no es una cuestión de solidaridad es que el senado tuvo presiones que son ilegítimas y hubo más presiones de las que se dicen entonces para mí sí está bien el Vaticano y la Iglesia se juegan todo por el todo lo ganaron también ellos ponen en debate esto porque hoy una cosa es la fe y otra es el poder la fe no solamente es respetable sino que para mí es un valor las mujeres que abortan tienen fe en 11.000 abortos que acompañaron a las socorristas en red en el monitoreo que presentaron este año el 58% son religiosas ese es un valor cuando la fe se usa como forma de poder para mantener sumisas a las mujeres y a la clase política para mantener que no haya cuestionamientos en el Vaticano el Papa Francisco decía hace dos años que autorizaba a los sacerdotes a perdonar a las mujeres que hayan abortado ¿qué pasó? que después de que se aprueba en junio el aborto legal seguro en la Cámara de Diputados en Roma tiene que decir a los dos días que el aborto era igual al nazismo entre perdonar dos años atrás y ahora ¿qué le pasó? bueno, le pasó que se aprobó que tuvo media sanción de una ley en Argentina entonces estamos jugando ese juego sí, yo creo que por supuesto digamos hay tradiciones que las podíamos cuestionar antes y cuestionar ahora ahora cuando el poder político de la iglesia él va a la casa de la madre de un senador y le tira volantes al colegio de una hija de una diputada y le muestra fotos horrorosas y las amenaza nos vuelve a poner en eje de volver a discutir este tema por supuesto que sí en la sesión del Senado el actual senador y ex ministro de educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires Esteban Hulch me dijo a mí lo tengo grabado en una entrevista que la iglesia no le permitió aplicar la ley de educación sexual integral que es ley desde el 2006 para colegios públicos y privados religiosos y laicos y si los propios senadores que votaron la ley nos están admitiendo eso la verdad es que ponen esa discusión sobre la mesa y teniendo en cuenta que además los colegios religiosos hoy cuestan lo mismo que cuesta mandar a un hijo o una hija a ballet a pintura o a fútbol ¿por qué? porque tienen cuotas subvencionadas entonces si están usando ese poder político para oprimir a las mujeres se vuelve a cuestionar la separación de la iglesia y el Estado por supuesto disculpe pero ahora hay otra chica no después de tiene un poco que ver pero este proceso de securización que parece casi imposible a corto plazo parece casi imposible y con con la dificultad muchas veces de la implementación de la SESI en los procesos en las instituciones educativas ¿cómo te parece que sigue la lucha? ¿la lucha por porque salga la ley o porque porque saquen los dos años de los usuarios? mirá a mí me parece por eso que en principio yo creo que la ley un poco una frase de estos días es más temprano que tarde va a salir sí creo eso en el 2008 Uruguay la aprueba se la vete al presidente Tabaré Vázquez que ahora es presidente se tiene que convivir con que la ley está aprobada y finalmente Pepe Mujica la aprueba o sea los procesos son irreversibles y finalmente va a salir yo prefiero que salga una ley más parecida a lo que soy a que nos quieran decir que ahora una reforma del código penal viene a conformarnos no, no somos El Salvador no tenemos las cárceles llenas de personas que abortan queremos libertad y queríamos una ley que amplía derechos digamos no quiero que nos vendan gato por libre y menos y hay algo que también dijo Ernesto Martínez que me parece importante que es que hubo senadores justamente que buscaron aligerar o conceder en algunas cosas que se pedían en el proyecto por ejemplo la objeción de conciencia institucional que los sanatorios católicos pudieran no hacer abortos ese grupo de senadores se los dio y justamente dijo no querían eso son sectores reaccionarios insaciables entonces si ahora a mí me parece cada uno tendrá su opinión iremos viendo cómo va el proceso histórico si en esa jornada a lo mejor quedaba una ley reformada me parecía un símbolo político de todas maneras victoria la verdad que ahora una ley con menos derechos no me parece como la utopía si por supuesto volver a presentarla creo que hay que volver a contar qué derechos tenemos porque en la pelea por la ley se habló tanto que cae en confusión o sea no hay que hay que diferenciar entre la necesidad de una ley que amplía derechos a contar lo que sí tenemos para que hoy no se crea digamos las mujeres tienen que saber que si tienen que abortar pueden abortar en la Argentina que llaman al 0800 223444 que busquen a las socorristas en red que vayan a los centros de salud pública amigables que no creamos que no tenemos ese derecho yo creo que hay que estar más unidas que nunca que el feminismo tiene que mostrar unidad que tiene que tener estos valores de horizontalidad que hay que ir y muchas al encuentro de mujeres que hay que construir juntas que hay que sentir que tienen que sentir los políticos el costo político que hay que cuidar mucho más las candidatas que vayan mujeres la verdad que en senadores el voto de 14 mujeres en contra y con discursos muy duros corta la representación el movimiento de mujeres es muy claro por eso en los encuentros nacionales de mujeres después de años de que quisieran romperlo las comisiones se llaman estrategias para el aborto legal no hay duda de que si sos podés ser mujer y votar en contra pero no formas parte del encuentro de mujeres eso hay que monitorearlo más mantener un movimiento vivo no una ilusión como naif de bueno acá no ha pasado nada no solo ha pasado sino que hay que tener en cuenta eso cómo reaccionan los sectores ante el avance del feminismo pero sí entender que esto es irreversible que esto es irreversible y que hay que construir con mayor unidad con mayor grupo en la política no venimos a romper con la política sino invitar a que la política rompa su esquema tradicional y sí a participar a las mujeres en política cuidar mucho más a las candidatas que llegan cuidar que sean parte del movimiento de mujeres si es que quieren representar el movimiento de mujeres y si no que sepan que no cuentan o con nuestros votos o con nuestro aval y por supuesto pelear por la implementación de la ley de educación sexual integral entre otras cosas a ver vamos a hacer una cosa nadie que habla de hembrismo somos feministas así que no vamos a generar confusiones si alguna chica quiere contar algo más no pero ya lo escuchamos no estamos hablando de hembrismo acá y como tenemos solo 10 minutos vamos a socializar la palabra ¡se va a caer! ¡se va a caer! ¡arriba ese viejo que va a vencer! ¡que va a vencer! Bueno, ya lo escuchamos al señor así que vamos a seguir con la pregunta de la compañera Sí, yo creo que el mayor problema en relación a los abortos clandestinos no es solamente que no exista la ley, ¿por qué? porque ya el aborto es legal por causa de sí, me preocupa mucho el embalentonamiento de los sectores conservadores hay que fortalecer a los equipos que acá los tienen de las profesionales de la salud que sean amigables, hay que hacer mayores lazos, creo que hay que fortalecer más allá del grupo a los grupos similares a las socorristas en red, saber que la línea de salud sexual del Ministerio de Salud, se los vuelvo a repetir, es el 0800-223 444, existe saber que más allá del proceso orgánico ninguna mujer se tiene que desangrar en el sentido de, como nos han mandado a las que abortamos o a las que perdimos un hijo lo que tiene que quedar muy claro es que acá hay una demonización de las mujeres de las que abortan y de las que no abortan, de las que queremos ser madres y de las que no quieren ser madres entonces yo lo que creo por eso es que es tan importante que que las mujeres entendamos que hay, que volver a revalorizar lo que tenemos que no nos hagan retroceder y si salimos de la clandestinidad decir que existen esas raíces volver a hablar más de la información volver a cuidarnos más volver a contar cuáles son los centros de salud amigables digamos, tenemos el fallo FAL y tenemos el protocolo de interrupciones legales de embarazo al Ministerio de Salud, ahora tenemos esto por supuesto quiero más, quería la ley quiero que haya una ley pero defendamos lo que tenemos pasemos mucha información y cuidemos a los profesionales amigables y cuidemos nos entre mujeres teníamos redes había un riesgo en hacerlas públicas ese riesgo lo corrimos con valentía pagamos el costo político de esta derrota y tenemos que estar ahora más unidas que nunca y revalorizar más los logros conseguidos y pasar la información y cuidarnos entre nosotras bueno, vamos a les quiero leer para ir finalizando vos decime cuánto tenemos bueno, no vamos a zumbar como mosquitas muertas joden las mujeres que desean joden las que escriben las que dicen, replican, invitan no se conforman, no esperan, no callan joden las mujeres que ganan y las que pierden y se levantan joden las que gustan y las que no quieren gustar joden las que bailan sin ser cabeceadas y las que invitan a bailar joden las que no son jodidas y con las que no se joden joden las que muestran y las que no muestran nada joden las que quieren todo y las que con querer basta joden las que plantan sus pies y su culo como un norte en donde el cuerpo es tsunami sobre las propias rodillas que no se quebrantan con las caderas como el medio de elevación al paraíso propio joden las que se ponen en aguas las que se desvisten joden las que no piden nada y las que desbordan de peso sobre sus sombras en una ficción de maravilla mujer sin lazo enlazada a las tetas de estrellas petrificadas joden las que embocan el aro las que esquivan la patada las que suben la pelota la paran las que dicen lo que le dicen que se las baja las que gritan y las que jadean con el polvo naranja sin dejar la cancha joden las que hablan con rodeos y hablan aunque los megáfonos se apaguen para dispersar la marcha joden las que lloran sin que las lágrimas derromen ni un agosto de justicia social sobre el rostro sin paraguas ni gatos y menos con botas joden las que duermen con compañías móviles sin que cuelguen de hilos y las que anhelan dormir abrazadas sin sombras enlazadas la confianza robada en los oponismos del porno extinguidor del deseo y la promesa extinguida de los cuerpos palpables joden las que son desagendadas del timbre de recreo y mutiladas por las fechas de vencimiento del yogur y las espensas joden las que comen y dejan para el final la lengua filosa sobre el copito joden las que nadan aunque el mar revuelque los corpiños joden las que son sirenas sin las piernas atadas lo que jode es el deseo jode y aunque joda no vamos a zumbar como mosquitas muertas bueno para quienes quieran tener el libro está en el stand de librería Alfa y va a haber una mesita ah bueno vamos a poner una mesita para que Luciana pueda firmar los libros y va a haber una mesita